En cuanto a los dispositivos que liberan una progestina, ¿esto es cómo nos puedes explicar que funciona en Gloria? Específicamente los sistemas intrauterinos dentro del aparato liberan una hormona que tiene las cantidades suficientes para mantener el endometrio lo más delgado que se pueda. En un ratito vamos a aprovechar para que yo les platique mi experiencia porque la doctora Gloria me colocó el mío y les voy a contar pues cómo me fue, qué se sintió, porque hay muchas dudas acerca de que sí es muy doloroso, cuánto tiempo dura, que sí puede afectar la fertilidad de una mujer y que sí, cuánto tiempo va a tardar en que regrese esta fertilidad. Y también obviamente, Pau, hay que hablar de las complicaciones durante el procedimiento. Claro, ¿cuáles son las principales? Pues bueno, cuando nosotros justamente los estamos colocando, justamente puede pasar eso, ¿no? Hola, amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Mujeres sin Tabús en el cual la doctora Gloria Rivero y yo vamos a estar con ustedes una hora platicando de temas muy interesantes y el día de hoy les preparamos un tema que tiene que ver con salud sexual, salud reproductiva, así que nos vamos a enfocar en uno de los principales métodos anticonceptivos de los cuales nos preguntan más a la doctora y a mí. Hoy vamos a hablar acerca del sistema intrauterino. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Pau? Yo encantada de estar nuevamente en este podcast, que la verdad es que yo creo que están buenísimos por si quieren ir a escuchar lo que hemos grabado Pau y yo, que tenemos varios, que es el de relaciones tóxicas, tenemos la experiencia que tiene Pau con el síndrome de ovario poliquístico también, está muy bueno. ¿Qué otro hicimos, Pau? Ya tenemos el de la primera menstruación, que sí que de hecho se acaba de estrenar hace poquito, y chicos, recuerden que los episodios en YouTube se están subiendo en nuestros canales de YouTube, la doctora Gloria Rivero tiene su canal de YouTube. Gloria, ¿cómo te podemos encontrar en YouTube? Como Gloria, doctora Gloria Rivero, o sea, doctora como T-R-A punto Gloria Rivero, así me encuentro. Exacto, tiene videos buenísimos sobre ginecología, hay cirugías, incluso tiene un video donde se muestra cómo me hizo mi papá Nicolau y colposcopía, está muy bueno, vayan a verlo. Y también en mi canal de YouTube estamos subiendo los episodios, mi canal es doctora Pau Zúñiga. Entonces, chicos, la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar de este tema, ya que el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, y de hecho México tiene el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la OCDE. Otro dato importante es que en México el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad. Además de estos, el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, y eso es algo que debería de preocuparnos porque hablar de tener relaciones sexuales sin protección significa riesgo de embarazos no deseados, embarazos adolescentes o infecciones de transmisión sexual. Por eso es tan importante abordar estos temas que tienen que ver con sexualidad, salud reproductiva, métodos anticonceptivos, de emergencia, para que de esta forma creemos conciencia sobre lo que implica una relación sexual, pero lo más importante, empoderarlos a ustedes para que tengan las herramientas y el conocimiento para saber cómo prevenir y evitar un embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual, porque en muchas ocasiones esto representa truncar sus sueños, dejar su carrera, tener que trabajar a corta edad, empezar a enfrentarse a situaciones que si son adolescentes pues muy probablemente no van a estar listos porque traer un hijo al mundo es una responsabilidad grandísima o enfrentarse a la decisión de si queremos o no queremos tener un bebé, entonces siempre lo mejor va a ser prevenir. Entonces el día de hoy decidimos iniciar con una de estas alternativas anticonceptivas que es el sistema intrauterino. Gloria, ¿te gustaría hablarnos un poquito así como una breve introducción de qué es? Sí, ahorita vamos a estar tocando el tema de los famosos dispositivos intrauterinos que es súper conocido. La té de cobre ha sido, si no me equivoco, el primer método anticonceptivo que tiene muchísimos años y que definitivamente tiene demasiadas ventajas, sobre todo una de las más conocidas, es que es súper económico ese dispositivo. De hecho es el método anticonceptivo más económico que hay y tiene algunos efectos secundarios en algunas mujeres como es dolor durante la menstruación, aumenta en la cantidad de sangrado y es por eso que diseñaron los sistemas intrauterinos. O sea, como vieron que era muy bueno pero tenía algunos efectos secundarios, trataron de mejorarlo y entonces lo hicieron de plástico, ya no tiene la forma de té de cobre, de hecho le llaman como una Y y dentro de estos mismos sistemas intrauterinos hay tres en el mercado. Aparentemente el de 12.5, si no me equivoco, todavía está en el mercado pero prácticamente ya no lo ponemos, como que no nos gustó tanto en realidad. Después está lo que es el de 19.5 y aquí no podemos hablar de marcas, esto nos pueden medio censurar esto. Entonces por eso estamos hablando de los términos de 19.5 y está el otro de 52 miligramos que es el más conocido de los sistemas intrauterinos que no solamente cuenta con la anticoncepción sino también tiene otros beneficios que vamos a estar platicando. Entonces esto va a ser mi podcast del día de hoy para platicar de los métodos anticonceptivos, específicamente los dispositivos. Exacto, y que de hecho ahorita en un ratito vamos a aprovechar para que yo les platique mi experiencia porque la doctora Gloria hace poquito, hace que como unos dos meses aproximadamente me colocó el mío y les voy a contar pues cómo me fue, qué se sintió, porque hay muchas dudas acerca de que si es muy doloroso, cuánto tiempo dura, que si puede afectar la fertilidad de una mujer y que si cuánto tiempo va a tardar en que regrese esta fertilidad. Entonces va a estar muy bueno el podcast chicos, así que si nos están viendo en YouTube de una vez vayan dejando sus preguntas en los comentarios. Que si lo pueden utilizar las mujeres que no han tenido hijos, a partir de qué edad lo pueden empezar a utilizar, todo eso vamos a estar platicando. Hay una pregunta que me gustaría hacerte Gloria porque es algo que me preguntan mucho las chicas en mis redes sociales y es si forzosamente necesitan la autorización de las mamás para colocarse el dispositivo si es que aún no han iniciado vida sexual. Fíjate que es una excelente pregunta, sobre todo porque a mí en lo personal soy muy pro de la aplicación de los dispositivos, sobre todo para adolescentes. Entonces de repente podríamos tener algún problema legal ahí con los papás. No tanto que proceda porque existe la norma, si no me equivoco vamos a buscar la pausa y es la 042 en la cual dice que cualquier persona que solicite un método anticonceptivo no se le puede negar y no requiere la autorización de la mamá de absolutamente nadie. No tiene que ir acompañada de nadie y ella puede colocarse su método anticonceptivo como el dispositivo. Entonces pues no va a haber ningún problema, o sea, sí podrían como los papás enojarse con nosotros pero nosotros tenemos como respaldar que ellos tienen derecho a ponerles este sistema y queremos recordar que como papás más que prohibir tenemos que orientar. Sabemos que pues definitivamente no sé tu opinión Pau pero sí, a lo mejor a los 15 años no es como la mejor edad para iniciar vida sexual porque para iniciarla que estaremos platicando la doctora Pau y yo de la primera relación sexual en otro podcast para que lo vayan a buscar, no sé cuándo estén viendo este pero este va a ser otro de nuestros temas y justamente se habla de cuándo iniciar la vida sexual es cuando varios aspectos de tu vida se encuentren en equilibrio y estés consciente de lo que implica iniciar tu vida sexual. No sé tú qué opinas Pau. Fíjate que hace rato estaba leyendo unas estadísticas donde nos decían que hay chicos que incluso desde los 12 años inician su vida sexual. Es una edad muy temprana porque definitivamente a esa edad aún no tenemos la madurez suficiente no tenemos la información suficiente no sabemos mucho acerca de sexualidad y de los métodos que existen pero es una realidad, o sea, pasa. ¿Y qué podemos hacer nosotros si ya tenemos esta situación? Pues informar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes de cuál es el panorama cuando uno inicia vida sexual. El riesgo de embarazos y el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Entonces, si existen estos dos riesgos hay que enseñarles los métodos que existen para que los eviten. O sea, definitivamente no podemos prohibir que inicien vida sexual es un derecho que tienen pero lo que sí podemos hacer es darle las herramientas para que sepan cuál es el mejor método para que ellos puedan tener su sexualidad libre pero responsable y que eviten embarazos no deseados. Yo les podría decir que entre más grandes sean pues es mejor porque tienen más conciencia, son más responsables tienen hasta más posibilidades de poder adquisitivo, ¿no? De tener un trabajo si es que terminen un embarazo para que no sea algo que... Porque, o sea, tener un embarazo debería de ser en un mundo y dar algo muy bonito, una noticia de que ¡Wow! Estoy embarazada, estamos embarazados, vamos a tener un bebé y qué padre, ¿no? Nuestra casa y los hijos. Qué bonito que así fueran todos los casos. Pero la realidad es que no. A veces cuando nos enfrentamos a embarazos a muy temprana edad es ¡Chin! Lo primero, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir a mis papás? ¿Me van a correr de mi casa? ¿Mi novio me va a apoyar? ¿No me va a apoyar? ¡Chin! No lo quiero tener. Entonces, antes de llegar a todo esto que puede ser algo en vez de bonito algo que nos quite el sueño pues hay que hablar de todas las opciones para evitarlo, para que no pase si es que aún no están listos y que puedan continuar con sus estudios y viajar y trabajar y conocer y todo porque la sexualidad no es mala. La sexualidad es hermosa, es algo muy bonito, es parte de nuestra naturaleza. Lo que no está bien o lo que no es correcto es hacerlo sin la información o aventarnos así, ¿no? como a ver qué pasa. Y la verdad es que tienes toda la razón, Pau porque siguen llegando mujeres que no desean tener un embarazo porque les digo, ¿estás buscando embarazo? Me dicen, no. ¿Utilizas algún método anticonceptivo? El que sea. No. Seguimos que a pesar de que estamos hablando de los métodos anticonceptivos no se animan a utilizarlos no van a utilizarlos desconozco sería bueno haber una encuesta que podamos hacer si nos pueden dejar aquí abajo si tú nos estás escuchando y tienes actividad sexual y no deseas embarazo y no tienes un método anticonceptivo ¿por qué no usas un método anticonceptivo? Ponlo el costo o sea, algo que nos pueda orientar a saber por qué tienes miedo a algo porque mucha gente tiene miedo pero a mí me da más miedo buscar un embarazo cuando bueno, tener un embarazo cuando no lo estoy buscando y no está planeado aquí realmente lo que tenemos que tratar de concientizar a las mujeres es que nosotras tenemos la capacidad completa de poder decidir si queremos o no ser mamá y el momento adecuado de ser mamá una de las preguntas que vamos a empezar a tocar desde la adolescencia es vamos a ir obviamente va puede cambiar pero ir preguntando oye, como ¿cuándo quieres ser mamá? ¿no? entonces a lo mejor a los 15 dices bueno, ahorita a los 15 no y entonces en ese momento si tienes actividad sexual es para ponerte un método para que te vayas asesorando y que otra de las cosas que yo me he dado cuenta es las múltiples mujeres que utilizan métodos anticonceptivos y lo utilizan por años ya sea el parche, el anillo, la inyección lo que sea lo utilizan por años y no saben cómo actúan o sea, no les estamos diciendo que sepan cómo actúan todos los métodos anticonceptivos pero si yo voy a utilizar uno pues al menos debo de saber eso y que nosotros siempre debemos de estar comentándole a nuestras pacientes a las usuarias que definitivamente siempre vamos a ir con el doble método siempre el de barrera es de cada uno y pareja estable que no sea tu pareja estable como quieras siempre debes de ponértelo más tu método anticonceptivo el de barrera los que son los condones que la doctora Pau y yo ambas tenemos esos videos en nuestros canales por si quieres saber más sobre el condón femenino eso es independiente a tu método anticonceptivo sí, porque el condón el preservativo tanto femenino como masculino es el único método anticonceptivo que nos protege contra las infecciones de transmisión sexual o sea, no hay otro entonces como dice la doctora Gloria ese es como de cajón y el anticonceptivo el método anticonceptivo habitual que tú tengas pues ese ya es como el tuyo pero siempre recomendamos que utilicen la doble protección porque híjole en un mundo ideal pues no existirán las infecciones tu pareja te sería fiel pero la realidad es que no es así entonces yo siempre digo es como a tu casa no dejarías entrar a cualquier persona por el riesgo de que te robe tus cosas o haga un desastre entonces ahora imagínate en tu cuerpo que es algo tan tan tuyo tan sagrado pues tampoco puedes arriesgarte a que pues vaya a entrar algo a tu cuerpo y que después chin pues ahora que hago con el VIH el VPH sífilis etcétera etcétera entonces si tengan mucho cuidado vivan su sexualidad plena libre disfrútenla pero de una forma responsable y sana y como dice la doctora Gloria siempre saber que que es lo que estamos usando o sea como funciona nuestro cuerpo también estar consciente de los posibles efectos secundarios que puede conllevar cada uno de los métodos porque como cualquier medicamento o como cualquier procedimiento médico siempre existe pues como algún efecto secundario ¿no? pues para que ustedes no se asusten para que sepan que esperar para que sepan cuando algo es normal o anormal y entonces puedan acudir a consulta y comentárselo a su médico porque sí es cierto fíjate el otro día una de mis seguidoras me estaba diciendo doctora oiga fíjese que ya tengo como 15 o 16 años con el DIU y nunca me lo revisé y pues no sé si todavía sirva o qué deba de hacer pues en primera ir a consulta con el GINE porque pues ya es mucho tiempo o sea no pueden dejarse ahí un dispositivo por siempre y para siempre o sea no como dice la doctora pues funciona de cierta manera y también tiene sus indicaciones Gloria ¿cuánto es el tiempo que puede utilizar una mujer el dispositivo los diferentes dispositivos para aclararles este punto? pues mira la realidad es que la T de cobre una de las ventajas que es un método que dijimos el más económico y sobre todo que sí puede llegar a durar hasta 10 años sin embargo si tú nos estás escuchando pues no esperes 10 años a quedarte con el dispositivo después demasiado tiempo yo te sugiero que bueno está bien 6 años 7 años máximo ¿por qué? porque yo sí he visto pacientes que se los hemos quitado a los 8, 9 años 10 años más y yo tengo varios videos incluso en mi cuenta de Instagram y de Facebook ahí están los videos justamente cuando los estamos sacando y tal cual ya no tiene cobre el dispositivo entonces aquí pues sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque el cobre específicamente es lo que hace que funcione el dispositivo hay diferentes tipos de dispositivos vemos y lo vamos a colocar en una partecita aquí para que ustedes vean todos los tipos de dispositivos de cobre que hay son varios cambian la forma cambia la T justamente y tiene cómo actúa la T de cobre que era lo que estábamos platicando es que el cobre va envuelto hay dos tipos los que va envuelto únicamente en el brazo vertical y está el otro que tiene en el brazo vertical y también en los brazos horizontales entonces si este cobre ya no lo tiene el dispositivo pues definitivamente ya no va a tener ese efecto anticonceptivo entonces ¿qué es lo que actúa? ese cobre crea un ambiente hostil en el útero y entonces el espermatozoide y el óvulo pues aunque se encontraran como que no está un ambiente favorable para la fecundación y mucho menos para la implantación pero sabemos que los métodos anticonceptivos no son 100% que actúan y podrían pues fallar aunque esté bien colocado también esa es una de las ventajas de utilizar la doble protección que aumentamos la eficacia de prevenir un embarazo o sea pues imagínense ya contamos con dos métodos entonces como que disminuimos ese riesgo de embarazo y la ventaja pues de evitar las infecciones de transmisión sexual y ahora Gloria en cuanto a los sistemas intrauterinos nos podrías explicar los diferentes tipos que hay cuáles son las características de cada uno y entonces ya platicamos que dentro de la T de cobre van a haber diferentes dependiendo la forma e incluso la cantidad de cobre aunque nosotros pedimos el estándar el común el que siempre vamos a utilizar y es lo mismo y dentro de los sistemas intrauterinos que ya quedamos que es de plástico y que en el interior tiene la progestina que es un tipo de hormona que tiene un efecto inhibitorio del endometrio etcétera existen tres el de 12.5 el 19.5 y el de 52 miligramos de de un tipo de progestina y ahora sí la pregunta del millón muchas mujeres nos preguntan que si es necesario acudir a consulta para la colocación del dispositivo durante su menstruación porque pues es más fácil está abiertito el cuello que nos puedes platicar al respecto fíjate que me tocó dar una plática en un congreso con puro doctor lobo de mar yo les llamo y pues obviamente se me quedan viendo como que tú que nos vas a venir a enseñar y justamente van a haber muchísimos doctores sobre todo de la vieja escuela o que ya tienen muchísimos años en los cuales les enseñaron que tienen que ponerse durante la menstruación sin embargo ¿por qué los pedimos que se lo pongan durante la menstruación? no es un requisito forzoso pero nos asegura que pues no estás embarazada ¿no? que no estás embarazada en teoría porque sí podría estar embarazada y puede ser una amenaza de aborto pero bueno por lo general es que no estás embarazada y también el hecho de hacerlo en la menstruación no es que se abra completamente el cuello ni nada pero ya no sabes qué te duele más si tus cólicos o la colocación del dispositivo son varias cosas por las cuales piden piden colocarlo durante la menstruación pero si tú sabes que no estás embarazada te lo puedes colocar en cualquier momento del ciclo y también por ejemplo de los dispositivos hormonales también les piden que tienen que quitárselo menstruando totalmente falso incluso con los sistemas intrauterinos lo que tratamos de hacer es que no menstruen entonces si tú nunca menstruas cómo te lo vamos a quitar basándonos en esa lógica es por eso que te lo puedes quitar en cualquier momento sí eso es algo también muy importante que tomen en cuenta que en el momento en el que se lo quieren quitar se lo pueden quitar y no tienen que esperarlo 5 años o 10 años en cuanto decidan ya ser mamás se lo pueden quitar y ahora en cuanto a qué tan doloroso es pues yo les voy a platicar mi experiencia la verdad es que a mí cuando la doctora Gloria me lo puso yo no quise arriesgarme al dolor yo soy muy chillona la verdad en muchas cosas entonces le dije a la doctora yo con sedación y justo el día que fui a que la doctora me hiciera una histeroscopía aprovechamos y de esa forma fue que que me colocó el dispositivo y la verdad es que me he sentido muy cómoda hasta ahorita todo súper bien creo que una de las grandes ventajas es que no tienes que estar batallando con que poner la alarma para que no se te olvide tomarte la pastilla anticonceptiva regular o que después se te olvide o que cuando estés en tu periodo de descanso luego tengas que por la otra cajita a mí se me hace súper práctico el dispositivo porque ya lo traes ahí ni piensas en él ni te andas preocupando por nada entonces la verdad yo me he sentido muy muy cómoda pero tú Gloria que tienes pues muchísima experiencia y años poniendo este diferentes tipos de dispositivos que te comentan a ti tus pacientes realmente es muy doloroso porque les digo pues yo no sé porque yo lo hice bajo sedación yo no me quise arriesgar pues fíjate Pau que en realidad eres la segunda paciente en muchísimo tiempo que se lo pongo con sedación y obviamente porque aprovechamos con respecto a tu histeroscopía que bueno espero que ya puedas subir el video al canal creo que si lo tienes ¿no? vas a hacer video también sobre ese ¿no? sobre ese creo que tenemos el video por ahí en mi celular y sí sí me gustaría subirlo para platicarles un poquito más acerca de este estudio que me hizo la doctora y por qué me lo hizo ok y pues prácticamente colocamos muchos dispositivos y hoy en día prácticamente tú puedes solicitar con tu ginecólogo que te duela lo menos posible hoy en día si el orificio cervical que es el sitio donde nosotros a través de él metemos el dispositivo que es donde genera el dolor muchas veces el dispositivo suele ser un poquito más gruesecito ¿no? que el propio orificio entonces prácticamente es como meterlo como mucha presión y eso puede generar mucho dolor entonces hoy en día existen diferentes alternativas como colocar un dilatador para la colocación de los dispositivos existe un aparato hoy en día que se puede colocar en agua tantito y se coloca se introduce en el cuello se deja ahí tres minutos y hace lo ablanda y hace un poquito más grande el lugar donde va a ser el sitio de inserción ese es uno el segundo es justamente tenemos un kit de dilatadores que nosotros vamos poniendo o sea el kit de dilatadores es que empieza desde los tamaños más pequeñitos hasta los más gruesos generalmente generalmente no utilizamos los más gruesos esos son para otro tipo de procedimientos pero empezamos a dilatar un poquito despacito le ponemos un gelecito y lo vamos pasando vamos dilatando para que la inserción no sea tan dolorosa entonces cuando lo estamos colocando puede ser que la técnica de inserción no siempre es tan sencilla depende si tú pero es cuando le dicen que si está hacia abajo hacia arriba que si está en retroverso flexión y eso hace que sea un poquito más complicada la manipulación para la colocación del dispositivo entonces pues realmente puede ser tan sencillo que lo paso y no duele nada o puede ser que durante la colocación hagamos una doble vía y puede ser que peguen el endometrio y las mujeres acaban con un dolor que puede causar hasta un reflejo vagal en el cual se pueden desmayar pero esto créeme que ha pasado muy rara vez a mí sí me ha pasado pero te puedo decir que en siete años que llevo ahorita ya de experiencia que colocamos muchísimos pues es muy raro que me pase esto y también obviamente Pau hay que hablar de las complicaciones durante el procedimiento claro ¿cuáles son las principales? pues bueno cuando nosotros justamente los estamos colocando justamente puede pasar eso ¿no? estamos así y entonces podemos perforar el útero a mí también me pasó una vez me pasó tengo siete años siete ocho como hace nueve años cuando estaba yo durante la formación creo que fue posterior a un embarazo o sea que nació el nacimiento de un bebé que fíjate es buenísimo hay que platicar de esto bueno o malo colocarlo posterior al nacimiento de un bebé ya sea parto o transcesaria la realidad la realidad es que en el sistema de salud no sé tu hospital Pau si tú te tocó lo que nosotros llamamos apeo que era anticoncepción post-evento obstétrico o sea sí que es la paciente se va con un método sí o sí obviamente tienes que tratar de hacer la correlación y platicar con el paciente y estarles explicando obviamente pero justamente el sistema de salud creó ese programa para que evitemos que las pacientes que justamente acaban de tener un nacimiento están en su puerperio no vayan a embarazarse rápidamente porque si pasa ¿quién no es hijo consecutivo de que se llevan un año literalmente a veces hasta meses entre que literalmente nace el bebé y a los 4 o 5 meses ya están embarazadas otra vez se llevan bien poquito tiempo sí yo me llevo muy poquito tiempo con mi hermana Denise de hecho ya sabes que utilizan a veces la lactancia materna como método anticonceptivo y no eso no es un método anticonceptivo también a veces se confían es como que estoy amamantando entonces pues no pasa nada y no sí pasa exacto entonces es súper frecuente que sí o sea se embaracen rápidamente y tenemos que hablar con nuestras pacientes para explicarles los motivos de la importancia de que se vayan con un sistema intrauterino con un diucunate de cobre con un implante ok menos lo que tengan estrógeno todo lo que tenga progestina es compatible con la lactancia y se puede utilizar entonces incluso el implante subdérmico entonces a mí en lo personal no me gusta poner ningún sistema intrauterino transcesaria porque imagínate el útero normalmente te llega en el embarazo arriba del ombligo prácticamente abajo de las costillas cuando nace justamente el bebé el útero queda a la mitad del abdomen justamente en el ombligo y entonces el dispositivo de 3 centímetros con un útero de 20 centímetros entonces el dispositivo puede moverse tiene mucho espacio para girarse etcétera y entonces eso puede hacer que se trasloque o que pase algo no es la mejor no es la mejor forma de colocarlo pero a veces no tenemos otras alternativas porque sabemos que por ejemplo en un medio privado con mis pacientes privadas pues sí yo la voy a citar a mi consulta en 4 semanas y voy a poder colocar el sistema intrauterino pero en un sistema de salud donde hay 100 mujeres pariendo todos los días va a ser difícil poder hacer que ellas se coloquen este sistema y entonces se les propone que se haga transcesaria o posparto pero en lo personal a mí no soy tan fan de esta situación y bueno después de una pequeña pausa regresamos ahora en cuanto a los dispositivos que liberan una progestina esto es como nos puedes explicar que funciona en Gloria específicamente los sistemas intrauterinos dentro del 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 aparato liberan una hormona que tienen las cantidades suficientes para mantener el endometrio lo más delgado que se pueda y con esto evitar que no hay un lugar donde el embrión se puede implantar además espesa el moco cervical crea ahí como un tapón como un chicle y ahí cuando llegan los espermatozoides se quedan atorados y no pueden pasar además de que secreta una sustancia que hace que los espermatozoides se enlentecen y cuando quieran llegar pues ya moren la mayoría hacia donde va a encontrarse con el óvulo nunca llega para allá y muy rara vez que no sabemos en qué porcentaje disminuye la ovulación o sea la mayoría de los métodos anticonceptivos hormonales inhiben la ovulación pero este en específico no tanto entonces podría ser que parcialmente sea inhibida no podríamos saber qué ciclo sí qué ciclo no y por eso no lo contamos como el principal mecanismo de acción sino que inhibe el crecimiento endometrial por lo tanto el de 52 miligramos también disminuye el riesgo de cáncer endometrial en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico ahora si una paciente tiene sangrado normal y le quieren poner de primera instancia el sistema intrauterino aunque sea como tratamiento no se debe hacer la evaluación de esa forma primero investigo porque está sangrando demasiado llego un diagnóstico y después decido el tratamiento entonces no dejes aplicarte ningún sistema ningunas pastillas de nada a menos que sea temporal porque te estás desangrando y entonces bueno te paro el sangrado y después te estudio pero no es como tratamiento sino como para poder hacer un diagnóstico que de hecho que de hecho justo lo que acaba de comentar la doctora que una de las opciones de tratamiento en el síndrome de ovario poliquístico pues es este dispositivo que fue justo el motivo por el cual pues decidimos colocármelo y que era la mejor opción para mí entonces doctora ¿cuáles son las candidatas o qué requisitos tienen que tener o en qué pacientes es una buena alternativa una buena opción? La T de cobre en realidad es para mujeres que en realidad no quieran embarazarse pero que no quieran utilizar algo que tenga hormonas yo creo que es una excelente opción no tiene contraindicaciones como tal más que tengas una infección una infección de transmisión en ese momento por el riesgo de que el hilito que se encuentra en la vagina pudiera estar es como el camino fácil para infectar la cavidad uterina y por ejemplo con respecto al sistema los sistemas intrauterinos también los utilizamos porque uno de los efectos secundarios de la T de cobre es que aumenta el sangrado menstrual no en todas pero sí en algunas mujeres y los cólicos menstruales entonces los sistemas intrauterinos que liberan hormonas pues esto es lo contrario que puede llegar a ocurrir disminuye la cantidad de sangrado disminuye los cólicos menstruales o desaparecen si es que logra quitar por completo el sangrado y cuáles serán las principales complicaciones o efectos secundarios de estos dispositivos que es como una de las mayores inquietudes que es el riesgo de acné pérdida de cabello que si suben de peso que si suben de peso bueno en realidad es que con respecto al peso no hay ningún artículo científico que avale que realmente te va a subir de peso si subiste de peso con el sistema intrauterino es porque incluso sin él hubiera subido de peso como cualquier mujer que tiene pues si no es tan fácil el tema del peso y pues no es un tema que vamos a tocar específicamente pero pues no no hay ninguna asociación efectos secundarios es que puede haber por más que lo intente el sistema intrauterino pues puede llegar a pasar como lo que nosotros llamamos como un spot que son sangrados intermenstruales manchas durante todo todo el tiempo mientras menos cantidad de hormona más probabilidad de que pasen este tipo de sangrados pero que es un periodo de adaptación que va desde los 3 a los 6 meses pero también podemos nosotros dar tratamiento para que pues no no te llegue a afectar esto no te lo tengas que quitar por el costo del dispositivo y hablando del costo doctora ¿cuáles son los costos principales? pues mira a mí me gusta mucho el sistema intrauterino porque unas buenas pastillas y tú sabes estuviste tomando pastillas ¿cuánto te estaban costando tus pastillas? híjole no estoy segura creo que como 300 pesos no estoy muy segura creo que más o menos sí pero bueno yo lo que lo que tengo entendido ahorita de los costos porque nosotros manejamos en médica riso algunas una te cuesta 300 pesos sí y otra te cuesta 480 pesos y otra un poquito más y con el paso del tiempo va a ir subiendo el costo de esto entonces pues obviamente pues son casi 4.500 pesos de pastillas en 10 meses o en un año 4.800 pesos más o menos dependiendo cuál lo cual aquí puedes llegar a conseguirlo no menos de los 5.000 pesos es rarísimo encontrarlo menos de los 5.000 pesos porque los dispositivos son carísimos y este en promedio son 6.000 pesos yo he visto gente que los cobra hasta en 12.000 pesos seguramente donde tú estás carísimo porque ya vi que todo está en dólares todo está en dólares sí entonces yo creo que este aún así el promedio son 6.000 pesos vale muchísimo la pena costo-beneficio que como ya quedamos disminuye el riesgo de cáncer endometrial disminuye el sangrado disminuye la cantidad el cólico menstrual disminuye el riesgo de cáncer endometrial aumenta la efectividad como anticonceptivo pues tiene muchas ventajas sí la más importante es que ahora sí que no hay falla siempre hay apego al tratamiento porque pues ahí lo tienes y no hay con que la pastillita se me olvidó no me la tomé a la hora que era no las encuentro o sea el dispositivo ahí está y pues la verdad es muy cómodo porque no te tienes que preocupar de esas cosas y bueno chicas y chicos pues hemos llegado al final de este podcast esperamos que les haya gustado bastante que hayan resuelto algunas dudas que tenían es súper importante que si tienen alguna duda que no hayamos tocado aquí en este episodio la dejen en los comentarios porque la doctora Gloria y yo siempre los estamos leyendo y contestando si nos escuchan desde Spotify recuerden que los episodios con videíto los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube para que también puedan estarnos viendo mientras estamos platicando y que también vean el otro contenido que tenemos recuerden la doctora Gloria Rivero en YouTube está como DRA.GloriaRivero y yo estoy como DRA.PauZúñiga van a encontrar contenido muy padre de salud medicina salud sexual salud femenina y se vienen episodios muy buenos la verdad es que sí Pau este episodio también nosotros pensamos que podríamos haber abarcado todos los métodos anticonceptivos en un solo podcast pero ya nos dimos cuenta que solamente hablando del DIU y del sistema intrauterino nos llevamos un chorro de tiempo entonces vamos a estar hablando de cada uno de los métodos o a lo mejor vamos a englobar algunos para que sea fácil pero pues bueno lo más seguro es que toda la información que nosotros habíamos compartido en este podcast sea un poquito más complicado vuélvelo a ver compártelo con tus amigas para que le evitemos a otras mujeres embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual sí así que estén muy al pendiente de nuestros canales porque se vienen más videos de salud sexual y de métodos anticonceptivos y pues esperamos que estén teniendo un muy bonito día tarde noche donde quiera que estén y que nos estén escuchando les mandamos un besote los queremos mucho y nos escuchamos en un siguiente episodio que estén muy bien bye bye